Martes, primera semana del tiempo ordinario, año impar. Jesús enseña y actúa con autoridad, y se enfrenta al espíritu del mal. Marcos 1, del 21 al 28. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús? Llegaron a Cafarnaum, y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad, y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo, y se puso a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad. Cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo, y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todo fue tan grande, que se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. En primer lugar, Jesús enseña y actúa con autoridad, no como los letrados. Su palabra firme está llena de vida. Lo que predica, lo que testimonia con su vida, se acerca a las personas de manera compasiva y misericordiosa. Llama y conduce a la libertad a quienes se relacionan con él. Su manera de ser es coherente con su proceder. Su palabra es eficaz y los espíritus le obedecen. Libera de angustias y malos espíritus. Todo eso deja admirada a la gente. Se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. La admiración que suscita su enseñanza y su manera de actuar, su coherencia de vida, deja a la gente intrigada sobre su persona y su poder. Su testimonio de vida, su modo de ser y de proceder, no tienen nada que ver con el de las autoridades sociales y religiosas de su época. La gente se da cuenta que su palabra genera vida plena, dignidad, libertad. En segundo lugar, Jesús se enfrenta contra el espíritu del mal. Las fuerzas del maligno se sienten amenazadas por su presencia y gritan, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Ese grito del hombre poseído por el maligno en lenguaje y mentalidad de la época es el símbolo de la confrontación que presentan los poderes que oprimen a la humanidad. Jesús lo enfrenta con autoridad. Cállate y sal de ese hombre. La energía con que él echa al poder del maligno de ese hombre poseído es una invitación a sus discípulos para que luchemos contra todo tipo de posesión o dominación que someta y denigre a la humanidad. En tercer lugar, la carta a los hebreos se dirige a los judíos anclados en las tradiciones del Antiguo Testamento. A ellos les argumenta, para convencerles de la grandeza de la fe en Cristo a quien Dios puso por encima de todo. Dios lo puso por encima de los ángeles. Nada dejó fuera de su dominio. Dios lo coronó de gloria y de honor. Y él nos hace hermanos suyos y destinatarios de su mismo destino de compartir sus sufrimientos para participar también de la gloria del Padre. La gente queda impresionada por la autoridad con que habla Jesús por la coherencia de sus palabras con su vida porque habla desde su experiencia de Dios Padre y no desde los libros leídos ni de palabras aprendidas de otros. Es la sabiduría de Dios que emana de su encuentro con el Padre. Es la sabiduría que también a nosotros quiere regalar en la medida en que tenemos encuentros con Él y vivimos en coherencia con sus palabras de vida. Ante Jesús, las fuerzas del maligno se sienten amenazadas y gritan con la furia de los opresores. Pero Él muestra su autoridad, acallando sus voces y generando seguridad. Si permanecemos a su lado, el poder del mal no podrá contra nosotros. Estamos llamados como cristianos, como seguidores suyos, a seguir sus pasos, a vivir y proceder como Él vivió y procedió, a actuar con la libertad con la que Él actuó, pero conscientes que vivir de esa manera siempre será peligroso en un mundo en el que las fuerzas del mal tienen mucha relevancia. Como dice la Carta a los Hebreos, Dios puso a Jesucristo por encima de todo. Nada queda fuera de su dominio. La grandeza del hombre adquiere su verdadera dimensión al contemplar la grandeza de la humanidad de Jesucristo resucitado. Si Dios hizo tan grande al hombre, cuánto más a su Hijo hecho hombre y resucitado. Podemos, por tanto, unirnos a la antífona parafraseando palabras del Salmo. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pai y Mariano. Pai y Mariano.